Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el Canelo Álvarez en contra de Smith. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el Canelo Álvarez no quiera rápidamente a Smith. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas al Canelo Álvarez. Le estaré dando un like a todos sus comentarios y también si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Crack, si estás buscando ver cómo ver esta pelea totalmente en vivo, gratis y por internet, quédate hasta el final de este video. Esta pelea no será transmitida por televisión abierta, así que si quieren saber cómo ver esta pelea totalmente en vivo y gratis por YouTube, quédense hasta el final de este video. Y sin más que agregar, ¡comencemos! Y bueno amigos, la superestrella mexicana de los deportes de combate, Canelo Álvarez, hace su primera aparición en 2020. Este sábado 19 de diciembre, enfrentando al número 1 mundial de peso supermediano, Calumne Smith. Y antes de pasar a los horarios en la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos boxeadores previo a esta gran pelea. Cracks, esta pelea dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al Canelo Álvarez, el jalisciense. Llegó esta pelea después de superar la báscula sin mayor problema. Ambos peleadores se declararon listos para subir al ring por primera vez en el año para tomar el trono de los pesos supermedianos. Amigos, la última vez que el Canelo Álvarez se subió a un ring fue hace más de un año. La última pelea de Saúl el Canelo Álvarez data del 2 de noviembre del 2019, en el MGM de Las Vegas, donde venció por knockout al ruso Sergei Kovalev. Cracks, a pesar de que el Canelo llega como favorito a esta pelea, según las apuestas, la altura de Smith será un reto importante para el mexicano, pues el rival es mucho más alto que el Canelo. Y bueno, a ver qué tal les va. Amigos, hablando de la estatura y del riesgo de perder que podría tener el Canelo Álvarez, la última vez que el Canelo perdió una pelea fue contra Mayweather. Así es, amigos, fue la única y también la última derrota que el Canelo Álvarez ha sufrido en su trayectoria como profesional. Fue contra Floyd Mayweather. Ese combate se disputó en el 2013. Por otra parte, amigos, tenemos a Smith. Smith llega a esta pelea con 23 peleas como invicto, 17 de ellas por knockout. Y ahora contra el Canelo Álvarez buscará conseguir una más en su carrera. Aunque personalmente lo veo bastante complicado, pues apoyo al 100%, amigos, al Canelo Álvarez. Y bueno, cracks, dicho todo esto, la pelea entre el Canelo Álvarez y Smith podrá seguirla a través de la señal en vivo de En México. Se podrá ver por la señal de Canal 5, Azteca 7 y por ESPN a partir de las 9pm. En Estados Unidos se podrá ver por la señal de DCN TV, SPAY y también por ESPN a partir de las 7pm hora del Este y a partir de las 10pm hora del Pacífico. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te apures. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gusta, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!